El gobierno federal tergiversó datos relacionados con la disponibilidad de camas con ventilador y con el porcentaje de resultados positivos de pruebas en la Ciudad de México para evitar poner en rojo el semáforo COVID y con ello cerrar diversas actividades económicas en la Ciudad de México. Todo esto de acuerdo con el diario The New York Times. Ayer, pues tanto el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum negaron la veracidad de esta información, pero vamos a platicar al respecto con un especialista, el doctor Javier Tello, especialista y analista en políticas de salud. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué te pareció el reportaje y qué te pareció la respuesta que dieron López-Gatell y Sheinbaum? Bueno, cuando a mí me contactaron, primeramente porque estoy citado también en el reportaje, me contactó la reportera, Natalie Kitroff, para preguntarme qué opinas de esto, ¿no? Me encontré estos datos así, bueno, seguramente habrá que investigarles esto, pero de entrada me llama la atención esa diferencia de números que tienes, ¿no? Y me pidió que le recomendara yo a algunas personas que entendieran muy bien de estos números, porque ella necesitaba checarlos y todo. Y en el camino también me dice, oye, pero, ¿qué es lo que hemos estado nosotros viendo normalmente con los números? Y creo, Pascal, que eso es fundamental. Curiosamente, ahorita voy a lo, a, a, precisamente a la diferencia numérica. Corresponden estas cifras y estas fechas a todo, recordarás este periodo, de que si estábamos en naranja y menos naranja. Sí, teníamos esa discusión, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, veíamos subir la cifra de hospitalizaciones y nos preguntábamos, a ver, ¿debíamos estar en naranja o debiéramos estar en rojo? Y el gobierno capitalino recorrió todas las tonalidades de naranja, ¿no? Exactamente. Y le dije, mira, si esto resulta que es cierto, si vas con los matemáticos y te dicen que realmente es la interpretación que le estás dando, no nos extrañaría a muchos analistas y a mí. ¿Por qué? Porque hemos estado viendo este fenómeno, ¿no? Hemos visto cómo se van acelerando los contagios, cómo se van acelerando las curvas. ¿Recuerdas que tú y yo tuvimos una conversación aproximadamente hace unas tres semanas o algo así, donde yo te decía, bueno, es que estamos realizando más pruebas en la Ciudad de México, evidentemente salen más contactos, pero no estamos teniendo un ascenso importante en la curva de hospitalizaciones, ¿no? Y bueno, yo no sé realmente en dónde estuvo el descuido, la mala comunicación o qué es lo que ocurrió, pero cuando nosotros vemos la evidencia que está en el reportaje, pues nos dice que hay un set de números que dicen una cosa y otro set de números en el cual se tomaron las decisiones. Entonces ahí la pregunta es, ¿los números se alteraron de forma voluntaria, digamos, o fue algún error de comunicación de esos números? Yo creo que no podemos saberlo hasta que realmente el gobierno de la Ciudad de México y la subsecretaría no vengan realmente y nos hagan un análisis frontal, porque hasta el momento lo único que hemos tenido es un par de respuestas, vamos a llamarles ligeramente evasivas, pero yo lo entiendo desde el punto en el que no han de querer llegar ellos a acreditar la nota. Sí, porque hubo el desmentido, pero no la explicación, ¿no? Es decir, dice López-Gatell, hay hoyos en la información, pero no dice cuáles. Exactamente, y te dice, no, ¿sabes qué está mal hecha? Son mentiras, no lo peles. Ah, ok, bueno, ¿me puedes explicar tú estos números? Me encantaría, por favor, que salieras en una pantalla y me dijeras qué es lo que hizo mal, como dicen los norteamericanos, prove me wrong, ¿no? Yo quisiera saber en dónde estuvo el mal cálculo, porque lo único que está sucediendo, creo, es que hay una comunicación de un hecho documentado con una diferencia numérica que a todas luces no se ve correcta, sobre todo en una cuestión que debe ser tan profesional y tan cuidadosa como el manejo de una pandemia, y de repente lo único que tenemos es un par de respuestas aisladas donde dicen, no, así no es, está mal interpretado, ¿no? Sí, porque, a ver, básicamente voy a los números justamente. De acuerdo con Natalie Kietroff del New York Times, se dio cuenta de un 45% en la comunicación entre el gobierno federal, entre López-Gatelli y Sheinbaum, se reportó el 45% de camas de hospital con ventilador ocupadas, cuando en realidad el propio gobierno federal tenía el dato de 58%, ese es uno de los errores, ¿no? Aparentemente, sí. Sí. Sí, tú tienes un número más grande que, bueno, perdón, rápidamente, hay que entender cómo se realiza la determinación del color del semáforo, y para esto hay datos que son públicamente disponibles. Y es una suma de diferentes variables, ¿no? Que tiene que dar para... Es correcto. 31, si da más de 31, es semáforo rojo. Es correcto. Y para esto, entonces, lo que hizo Kietroff es que acudió con tres especialistas en análisis numérico, no uno solo, porque su editor le pidió realmente que buscara más. Entonces, tenía tres personas que le ayudaron a hacer el análisis numérico, y tres llegaron a la misma conclusión. El semáforo, de acuerdo a estas cifras oficiales, debería haber sido rojo en esta fecha, pero prácticamente no lo hicieron porque tienen estas otras, ¿no? Entonces, esta determinación que vaya, es compleja, vamos a decir, matemáticamente, no es que lo vayas a hacer en un papel y un lápiz, pero que está disponible. Cualquiera puede reproducirla y se puede dar cuenta que tienes el número A y acá tienes el resultado B, ¿no? Entonces, esta diferencia de los números debe tener una causa, más allá de una mala interpretación de varias personas. Bueno, y el otro dato, nada más para no dejar incompleto el comentario, es que de las pruebas, pues reportaron el 25% de las pruebas que dan positivo cuando que era el 35%, así que ahí hay dos fallas en el reporte correcto de los números. No sabemos si esto se hizo a propósito o fue producto de un error, pero lo que tú nos dices es, eso es lo que dicen los documentos y es lo que dice la interpretación de especialistas que sí le entienden al tema, con lo cual lo que dijo ayer López-Gatell de que la nota se basa en información que no entendió la reportera, pues no está muy firme ese comentario. Tengo que hacer un corte obligado, estimado Javier, ¿me puedes esperar dos minutos? Claro, por supuesto. Y terminamos la entrevista. Gracias, 8 con 38, vamos a un corte, regresamos. Empezando con Javier Tello, especialista en políticas de salud. Javier, a mí me queda la impresión de que hay algunas huellas de que algo raro pasó. Y a qué me refiero, me refiero a que en la conferencia del 11 de diciembre, cuando la jefa de gobierno puso a la ciudad en emergencia, pero sí cambiar el semáforo, la respuesta de López-Gatell fue, es que el semáforo es intrascendente. Es decir, ya ahí había una serie de contradicciones en la comunicación oficial. ¿Cómo podíamos estar en emergencia, pero el semáforo no estar en rojo? Y uno, ya en el contexto, sabiendo lo que sucedió de acuerdo con la nota del New York Times, pues como que entiende un poco más, ¿no? Bueno, nosotros además nos enteramos que hace aproximadamente una semana y pico, ya no recuerdo bien si el lunes de la semana pasada o el anterior fin de semana, la jefa de gobierno había tenido una teleconferencia bastante seria con el personal de las Fuerzas Armadas. Esto fue anterior a que comenzaran a llegar la primera tanda de médicos cubanos. Y en eso, vaya, estamos hablando de qué, antes del 10 de diciembre, o algo por el estilo. Había ya tenido una conversación con las Fuerzas Armadas precisamente para solicitarles su apoyo en lo que hoy, hoy ya está cuajando, ¿no? En lo de estos hospitales, vamos a llamarles, extraordinarios, que vamos a tener en instalaciones de las Fuerzas Armadas, como en Chivatito, etcétera. Y unos días después anunció la extensión del Centro Banamex. Es decir, la crisis ya se veía venir encima. Y antes de eso, estimado Javier, los macroquioscos de las pruebas, ¿no? Es correcto. Y vaya, hay que decir una cosa, si somos muy objetivos, ¿no? Yo creo que la jefa de gobierno estaba viendo y estaba previendo que iba a tener un problema de esta magnitud. Evidentemente que ha querido hacerse un poco a un lado sobre el discurso federal en el sentido de que ella lo va a manejar con más responsabilidad y, a cambio, pues le empiezan a llegar más cifras. Con lo que yo creo que no contaba, era con esta aceleración que yo he comentado también en varios lugares, en donde que parece una ficha de dominó y le pegas a una y se siguen todas. Y es lo que vemos hoy. Ayer lo que te comenté, lo que escribí sobre cómo estamos colapsados, ¿no? Yo creo que no previeron que el colapso fuera a ser tan grande. Y en todo caso, lo que, si hubo aquí una intención de dar otro mensaje, la intención era precisamente el prepararse a tiempo y cuando tuvieran todo preparado, entonces poder hacer un lockdown así, ¿no? Pero ya había, ella ha solicitado que se le diera asistencia logística por parte de las Fuerzas Armadas. Ya le había pedido a Centro Banamex que se acelerara la extensión de sus facilidades. Y también habíamos empezado ya a solicitar que llegaran los médicos cubanos por parte de la secretaria López. Oye, Javier, ¿y en ese contexto también colocarías la decisión del IMSS de usar el centro vacacional Huastepec como un lugar de atención a COVID? No necesariamente ligado a la Ciudad de México, pero es una cuestión paralela. O sea, ya, vaya, en una historia paralela a esto, lejos de la numerología y de la ciudad, tenemos la realidad nacional. Y la realidad nacional es que hoy tienes definitivamente a un seguro social que se encuentra también saturado. Entonces, vaya, yo no critico la decisión de haber utilizado Huastepec, sino más bien lo que... No, no, yo tampoco. ¿Por qué no lo hicieron? Sí. ¿Meses? Sí. O sea, hace 10 meses que debieron haber tomado esa decisión. Como hace 10 meses estábamos platicando sobre cuántos hoteles iba a tener asignada la ciudad para poder tener a los muchísimos casos que supuestamente iban a diagnosticar, etcétera, etcétera, y que no se hizo, ¿no? Entonces, creo que además estamos comenzando a ver una serie de reacciones que si bien son lógicas, pues llegan casi un año después, Pascal, que cuando tenemos realmente ya una crisis enorme en las manos. ¿Qué significa...? Porque, a ver, aquí hay dos posibilidades. O hubo un error en la transmisión de los datos y entonces, pues, digamos, se mantuvo el semáforo en naranja por ese error, o voluntariamente se trató de mantener el semáforo en naranja. ¿Cuáles son las consecuencias de cada una de estas dos posibilidades? Mira, si bien ha sido muy debatible lo que ocurre cuando todos nos encerramos, ya ves tú esta discusión que están teniendo en todos los niveles sobre cómo se afecta la economía o no, lo único cierto es que hay que hacer algo. En algún momento tú tienes que decirle, insistirle, u obligar a la gente en la gama que tú quieras de decisión a que no se estén reuniéndolos unos con los otros. ¿Qué es lo que no hemos visto en todo este tiempo? No hemos visto realmente un mensaje preocupante, no sé si tú has visto estas fotografías en Londres, donde tienen unos pósters en los parabuses de color rojo diciendo, peligro, señores, esto es la cosa más grave que han visto en su vida. No lo hemos visto, no hemos visto este tono. Yo he criticado muchísimo la pauta que tenemos de combate contra las drogas y que no se ha utilizado a favor de la campaña. Sí, que no es mala la campaña contra las drogas, pero en este momento la prioridad debería ser otra, ¿no? Exactamente. Entonces, una de las preguntas que me hizo Kitroff era, oye, ¿y qué consecuencias crees que tiene esto? No, pues a mí es muy simple. Cada día que no le decimos a la gente que se mantenga guardada, en el espectro que quiera, pero que cada día que perdemos en eso es un día más que se están contagiando. Y hay que decirlo que realmente, entre más gente se está contagiando, más gente va a morir, Pascal. ¿Tuvo que ver con el buen fin? ¿Con mantener abiertas las ventas del buen fin? Mira, no sé si haya sido así. Tiene toda la lógica que tú lo que no quieres es mandar mensajes que van a ser evidentemente adversos a la economía. Si fue así, creo que le salió, creo que no sé qué tan bien les haya salido. De cualquier manera, la gente, una vez que le dimos este fin de semana la alerta roja, los vimos viernes, sábado y domingo, y creo que siguen ahí en las calles, atiborrados, comprando cosas. Es decir, tampoco es que la gente esté haciendo mucho caso de esto, ¿no? Pues no tengo la misma impresión. Oye, y en caso de que esto haya sido intencional, ¿qué opinarías? Yo lo metería, no lo estoy haciendo, no lo estoy minimizando, Pascal, pero yo lo metería realmente en una serie de cosas que tenemos que estar tomando nota, porque algún día esto va a suceder y algún día vamos a tener que hacer una revisión. Y en esa revisión vamos a tener que llamar a cuentas a quien sea necesario para analizar todas las decisiones que se tomaron desde el día 5 de enero que la Organización Mundial de la Salud alertó esto, ¿sí? Yo creo que la seriedad, y esto no va a suceder en México, seguramente va a suceder en muchos países, la gente va a querer saber qué fue lo que no se hizo bien, ¿sí? Porque estamos en el siglo XXI, ya es hora de que empecemos a tomar las cosas seriamente, ¿no? Entonces, ok, seguimos en la emergencia, se pueden tomar buenas decisiones, malas decisiones, lo que quieras, pero algún día cuando estemos nosotros viendo para atrás esto, seguramente que alguien, una comisión de algo o un grupo de expertos de lo que sea, van a tener que revisar concienzudamente cada uno de los días y cada una de las decisiones que se tomaron, y la gente va a tener que ser llamada a cuentas. El accountability que no existe en español, creo que es necesario comenzar ya a hacerlo para tener una calidad seria y profesional en el trabajo y los resultados. Pues Javier, siempre un gusto platicar contigo, gracias por tomar la llamada. Que estés muy bien, Pascal, me dio mucho gusto. Igual, gracias, igual Javier Tello, especialista en políticas de salud.